Existen tantos beneficios en la luz. Nos hace sentir vivos, ilumina nuestro mundo y nos conecta con los demás. Con los lentes adaptables Transitions, tú vivirás lo mejor de la luz. Bloquean los rayos UV y además ayudan a proteger contra la luz azul nociva tanto en interiores como en exteriores. Disfruta de la luz cómodamente. Disfruta de la vida en su plenitud. Vive lo mejor de la luz. Consulta a tu especialista de la visión. Gracias por ver el video.